MFLift Tuve que darle 1 Esto no es rapnero Esto es arte, no soy Picasso, pero Picasso a tu novia le gusta bastante Con la revista que meto como gigante, showy padre, antes de le rigo Con esto padean de nero, esto es activado, le meto fuego como si quiero Casi veros, pero le doy de nuevo, es que pasa nero, vamos a ser sinceros Bueno, soy un buen rapero, mínimas son las primeras Te manejo, yo desbloqueo, hago nico, y te corrijo Manejo como quiera nero, le pongo el duro rico Por lo que nera de estilo, eso no es un empate Manejo como quiera nero, vos sos un puto aparte ¿Qué pasa nero? ¿Qué vamos a hacer? Tiene todo lo que el estilo, maquilón, ¿cómo vamos a ser? Con el estilo nazi, otro con el estilo comparte Lo como vos, nero, que además sos un puto y aparte Ya, 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 ya Más un punto y aparte, soy un punto y coma Vos puto, venga y coma Adesante de ese tipo, te hagas una broma ¿Te pensaste que no era raperos? Ahora ves el rapero que se me asoma Este arte no, no te perdona A ver si ves que esto es cristal y esta es mi zona Entonces lo explico, con mi estilo está mejor Quisiera contestarte, pero me hace falta un traductor Si es que a mi mujer le gusta la pija en la boca Sí, la mía y se pone como loca A ver si entendés que mi prima se enfoca Es normal que mi mente se pierda y de vez en cuando huya Hablas de pijas, pero con lo mal que hablas Es la única pija que hay en una boca Es la mía, es la tuya Pito corto Ahí no quedaba una Y ¡pam! ¡Pam, negro! Y de repente ¡pam! Y yo nada, estaba mirando así Y me dijo y yo le dije Y no me dijo nada En pachada, en pachada Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Yo, y yo, y yo, y yo, y yo Tú te he oído Me falta más espribillo Y yo Ago a chino Y yo a ponerte pillo Y yo, y yo, y yo El es cúter, pero si no quiere en tiroteo Y yo iba a terminar peleando el cúter contra el cuchillo El discente va para a la zona Si la zona de mi cabezona Vos sos un referente que no tenés zona Vamos a hacer una cosa negro Dos vos sos un maleante Entre vos yo es negro Hay una cosa diferente Que yo te puedo ganar a vos Si tienes que forzar tanto la mente Vamos a hacer una cosa Entre cuatro Ey, entendés que es cuatro por cuatro Y yo no llegué a la meta Ey, no importa Pero te voy a pedir por favor Que en esto no te entrometas A ver si ves que esto es hip hop real Al mejor estilo atleta Yo, lo único que veo enfrente mío Es una versión del cron berreta Ey, ey, qué pasa negro Habrá que sos buen raperos Pero eso no la goza Porque nunca te he visto en un coliseo ¿Qué pasa vos? Me quieren fitalear a mí Pero no te den el sincero Yo soy un... No seré la inversión del cron Pero vos sos un malecón Tenés la bendición Pero conmigo no tenés ni bendición Yo, 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 yo No tengo la bendición Pero tengo el detalle A ver si entendés que vos no estás a mi talle Ey, ya, vos me decís que no estoy en el coliseo Pero me vas a ver en una compi de calle Ey, ves que porque eso es lo que aprendí en la vieja escuela Esto es hip hop real que te deja una secuela Ey, espera, es un poco pedazo yo de mi puta ¿Qué pasa negro? Ey, mira la réplica puta Ey, se te pasa bobo Ey, yo lo mismo que tú también intento Ey, ey, esto no compás en el diablo Este niño del infierno me presento Soy del diablo Ya, eres el diablo Pero hoy vine a despedazar Entonces voy a mostrártela Me decís que espere un poco Loco, ya me cansé de esperarte Nunca arrancaste, nunca dijiste ni una Esto es hip hop real Y a mí no va a darme fortuna Pero... Me va a dar ganas de seguir tirando rimas Una tras una Ey, a vos no te da fortuna nada negro Vos sos un asco Rapeando, manejando el sistema Vos sos un asco No tenés sistema de aplicar La réplica yo le muestro Vos sos un asco Ey, pero aunque no tenga risa Levantar vos sos un asco ¡Cállate! 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 ¡Ágárrenlo! ¡Pongáles vos sos un asco! ¡Listo!